Bueno, se aproxima la elección del 23 de octubre. Sabemos que tenemos un árduo trabajo por delante. Estamos convencidos que llevándolo a cabo seremos gobierno a partir del próximo 10 de diciembre. Por ello, hemos querido presentar una serie de proyectos que permitirán disponer la mayor cantidad de canales para la participación ciudadana. Ahora, gobernaremos junto al resto de la sociedad, ni de frente ni por detrás, juntos. Somos constitucionalistas, estamos convencidos que debemos poner en marcha los institutos que la constitución habilita para una mayor participación. Por eso vamos a mencionar algunos de los proyectos que vamos a llevar a cabo, que ya hemos presentado, y que no van a ser los únicos, obviamente, que vamos a presentar en el curso de este mes y del mes siguiente, obviamente, y hasta finalizar el año. La banca participativa. La banca participativa es un instrumento que permitirá un mayor diálogo entre los representantes y los representados. Estamos proponiendo no una banca, estamos proponiendo una tribuna desde donde los ciudadanos se puedan expresar libre y abiertamente y expresar sus problemas y opiniones no solo a un concejal o a un sector político, sino al pleno de los concejales, a todo el Consejo Deliberante. El Defensor del Pueblo de Gran Rodríguez será una institución que podrá ser representada por cualquier vecino de esta ciudad con un mínimo de requisitos, el que podrá ser elegido por mayoría del Consejo, pero no deberá tener al momento de la elección actividad política partidaria ni tenerla en un futuro. Ustedes los periodistas saben, y nosotros también, los que hacemos política también, conocemos perfectamente, lo difícil que es acceder a la información municipal, que deberá ser pública. A pesar de ser un derecho con rango constitucional, a pesar de exigir legislación al respecto, nuestro distrito no ha legislado sobre este tema cuando en decenas de ciudades de nuestra provincia se hace una herramienta más. Por ello, y como proponemos en nuestra plataforma de gobierno y lo decimos permanentemente, la nuestra será una administración de puertas abiertas y esto significa que cualquier vecino podrá solicitar la información que se le ocurra. ¡Gracias!